Comisión, dos fracciones son equivalentes Si al multiplicarlas en cru dan lo mismo Por ejemplo, dos tercios y cuatro sextos son equivalentes Porque dos por seis es doce y tres por cuatro es doce ¿Vale? Dos quintos y cuatro sextos no son equivalentes Porque dos por seis es doce y cinco por cuatro es veinte ¿Vale? Entonces, si yo tengo Como ponen aquí Cuatro sextos igual a pi Tres igual a diez pi ¿Qué número tengo que poner aquí? Para que sea equivalente Cuatro por tres es doce Entre seis, dos Y aquí Puedo usar este mismo Tres por diez, treinta Dos por quince, treinta Los demás lo hacéis ustedes Y aquí Las venidas Y aquí ¡Buenas letras! Tres un millenio Dez U